Buenos días, hoy es otro día Hoy es martes Yo no más quería enseñarles que es mi rutina cada día ahorita con los puestos Yo tengo que meterme acá donde están Tienen ellos aquí Lo que yo hace es tirar este agua cada día Tienen los huevos ahí, hoy es las 7 días Nomás faltan dos semanas más y nos vamos a tener más huevos aquí Y nos vamos a tener más huevos aquí Yo estoy agarrando los aguas y yo tenía un basura aquí en la garage Yo estoy tirando toda la nasty part ¿Qué es comida con agua? So ya sacó los dos aguas, yo tenía que sacar los dos comidas Llenar los dos comidas, llenar los dos aguas Aquí los pollitos están bien contentos Yo no les han dicho pero estos aquí Los más grandes aquí Estos Este largo aquí Son pavos Yo tenía tres pavos Uno, dos y tres allá Yo tenía tres pavos Y yo les compré un pollito para Bella, Jay, Sean y Nathan Para día Easter Y esa es la de Bella Ahí En medio Este aquí blanco es de Nathan Y el negro allá es de Sean Pero sí Y ya están Queriendo de salir Este es un pavo Aquí es la comida para los pollitos Thank you Put it on the floor Para los pollitos Y voy a llenar los dos Otra vez Cada día tiene que llenar los dos Ellos comen mucho Ahí está la comida para ellos Yo tenía que llenar estos con agua Para los pollitos Porque estoy afuera Yo voy a sacar mis pollitos Y darle lo que sobra de los gusanos secos Ellos ya están listos para salir ¿Por qué? ¡Oh! 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 Vamos a ver cuántos huevos tenemos ahorita Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Tenemos doce Sí, tenemos doce ahorita y están trampando Nomás me faltan dos Ella tiene tanto en su espalda ni da cuenta Ok, para los aguas nomás tiene que taparlo Poner la tapa Poner bien la tapa Así está bien Vamos a ver Y ya están contentos pero con miedo de tanto ruido para ponerlo ahí en su casita y ya están poniendo bien grandes estos bollitos y con esta cosa no puede ir adentro muy bien esa está bien grande mira mira que grandes ya están estas bollitas mira sus hojas o wings ya está creciendo muy bien mira está hablando con los demás para decir save me no 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 la cosa ya va a cumplir siete días hoy y va muy bien en su humedad y en la temperatura está poniendo bien yo no voy a salir sacar ningún huevo para mirar si tiene viva adentro hace día 19 so ya mero o en la que todos se salen y salen más que la otra vez la última vez que nos hicimos este máquina yo agarro en amazon es 100 y algo este no más ponen los huevos adentro conecta algo aquí arriba con la la tray abajo para que cada dos horas se pueden huertar los huevos esta máquina tiene que estar en 37.8 todo el tiempo y este en en fahrenheit es 100º tiene que estar en 100º adentro este tiene que estar 50-55 50-55 todos los días hace día 18 después de día 18 tiene que subirle a sesión 65 no sé 65 no 6 no sé cómo se dice 65 pero tiene que subirle a 65 a día 18 les ayuda que los los pollitos puede salir de la huevo como puede llevar las como se dice casta la segunda cosa que yo estoy haciendo cada mañana es abrir la la garage y como nosotros tenemos los vacas chiquitos aquí afuera mi esposo me dijo que cada mañana para la día este es para cumplir un día tiene que agarrar donde esta mi mi bucket de mañana mi esposo quiere que yo llena esta cosa para los vacas chiquitos vaquitas chiquitas las vacas chiquitas si esta la probando este tu chiquita la chiquita esta bien quiere que yo le va a ponerlo en su su tray mam tu necesitas ir a poner las copas en esto mira las vacas están aquí ¡Ven! Aquí es donde nos vamos a ponerlo ¡Ya! Ellos todavía comen secate y todo Pero esto es para los chiquitas Ya, ya está Veniendo para acá ¡Mam! ¡Mam! ¡The baby girl's coming in there! ¡Aha! ¡It's going to be blue! ¡Mam! ¡Can I step on the grass? ¡Yeah! ¡No poop! ¡There's no poop! ¡The poop is everywhere! ¡Mmm-hmm! ¡And I can step on the grass only! ¡Mmm-hmm! 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 ¡The doggy is cute! ¡Mmm-hmm! ¡And get out! ¡Yeah! ¡That one's there! ¡Where's Danny? ¡Is there no ants in here! ¡Mmm-mm! ¡I'm not watching you! ¡Come on! ¡Let's go! ¡Let the meat! ¡Let the meat in peace! Más a rato yo voy a agarrar, sacate de aquí porque mi esposo no podía ponerlo en ese lado para las vacas grandes. Yo tenía que llenar un trailer chiquita con este y ponerlo en su tray así como los de ellos. Más a rato yo le voy a dar a las vacas más grandes. Hago con las gallinas y los pollitos, las vaquitas, nomás, nomás tiene, nomás tiene que trabajar y acabar con las vacas grandes y también empezar a hacer la tarea con los niños. ¡Vamos! ¡Que abrió la garage pueda mirar los pollitos más mejor! Pero ellos sí sí están más grandes. ¡Mira! ¡No, Nathan, leave it there! ¡It has poopoo on it! ¡It has poopoo! ¡That's poopoo! esta es la más chiquita pollito que tenemos muy chiquito esa es la más chiquita se crecen bien rápido ahorita yo voy a agarrar unos lantes para agarrar las ya puse la la esta cosa para llenarlo con secate para las vacas grandes las 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 ¡Suscríbete! 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 Ahorita que estoy en ese lado, tiene que limpiar mi pata. Pise en caca fresa, fresa, fresca de las vacas. Es la razón que tiene que poner botas cuando va afuera. Eww. Tiene más feet. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás hablando con el vecindario? Sí, con el vecindario. ¿Con el vecindario? Ok, para seguir con el trabajo. Tienes que abrir la puerta. Uh oh. Hurry. Vamos, vamos a ver. Tienes que poner este. Ahí está. Y ya nos vamos para detrás. No, Nate, Nate. Nate también está ayudando. Tiene un boca tan sucio de comer. Pero está bien. Y ya voy a poner esta cosa aquí en la garage. ¿Estás no viendo? ¿Te made me crash? Sí, me made me crash. Ahí está esta cosa porque yo tenía que sacarlo mañana otra vez. No. Épica. Esa salgata es épica. Bien feo. Come on. ¿Qué es esto? Come on. Y ya voy a cerrar la puerta para ahorita. Tiene unos pasos. No. Otro. Tiene dos pasos. Y ya sacó toda la ropa que tiene que doblar. Y toda la ropa que tengo que doblar es aquí. Y voy a doblarlo ahorita. Son más chonis y calcetines que nada Uh uh Go there Tiene que limpiar el piso Laver esta ropa Todo esto está limpio Ya listo para lavar y sacar ropa Poner eso en el baño de los niños Ok, go pipi Yo tengo que limpiar mi piso Limpiar mi mesa Lavar trastes Doblar ropa Hacer mi cama Limpiar la sala Y Los niños Todavía falta unas cosas para hacer Para su tarea Hoy va a ser un día Un poco Largo, no mucho Miren las vacas Vinieron para este lado Para comer Ok, hold on Para comer Donde están los gallinas Mira Que bonitas Hoy es mi primer día en mi dieta Yo voy a poner agua aquí Y voy a poner este limón Que me sobró El otro día Un poco de jugo Eso ayuda mucho Y me voy a poner Apple cider vinegar adentro Este es mi apple cider vinegar Que yo voy a poner aquí también Yo voy a limpiar todo esto Está sucio Con polvo Con polvo y agua Que tiró aquí Ahorita Ahí está mi agua Y yo voy a empezar en mis jugos también Ya tengo mi máquina Para Mi ¿Cómo se dice? Juicer Aquí Este juicer Yo agarro en Amazon Para menos de 60 60 pesos Yo creo Así se dice 60 Pero Hace mucho rido Pero me gustó mucho Me gusta mucho Y es barato Yo tenía que lavar Estos trastes Estos son limpios Yo voy a poner En su lugar Más al rato Pero yo tenía que limpiar Este Porque yo voy a usar Este para Que tira todo La jugo aquí Adentro de este ¿Cómo se dice? Plato Para la primer Para la Ay Ya se mojó Mi papel Este es lo que necesita Para la primer semana Y yo Ya les han Enseñado Ya lo enseñó Esta En un video La primer semana Necesita todo eso Para la primer semana Este Detox Se llama Yo puedo Con la Dr. Coco Yo no voy a hacerlo Como A la Porque ya lo hizo Así Y no me gustó Yo voy a comer Pero Comer Salidable Y hacer los jugos Esta es la Primer semana I mean Esta es la primer día Día uno Necesita todo esto En tu jugo Yo no tiene Ginger La señora Que vino A traer La comida Olvidó Dame Ginger O a lo mejor La tienda No tenía Pero si tiene Cucuma La segunda Día Necesita Estas Cosas Esta es La segunda Día La Terce Día Trece Día Necesita Estas Cosas La Día cuatro Necesita Estas Y tiene Nombres Aquí Arriba También Aquí Es Día cinco Y Día Seis Y Siete Si yo Puso un Cheque Así Es porque Me gustó Pero Esos son Los jugos De la Primer semana Para hoy Yo necesito Un Toronja Calabaza Zanahorias Naranja Limón Pimiento Naranja No tiene Eso Tampoco Y voy Poner Una Verde Un Carambola Carambola Pero no Tenía Eso Dice Si no Tiene Puede Cambiarlo Con Piña O Con Kiwi Y yo Si tiene Kiwi Manzana Veringina Yo Si tiene Eso Arbolitos De Broccoli Y como Yo le Dio Yo No Tiene Ginger Yo No Más Voy A Poner Kucuma 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 Este Dice Todos Los Jugos Va Con Ajos Ajas Verdes Este Se Llama Yo Puedo So A Ver Como Sale Este Este No Me Gusto Mucho Pero Ni Moda Tiene Que Tomar Son Mis Ingredientes Para El Jugo Yo Tiene Que Lavarlos Cortarlos Dice Que Un Manzana Pero Estos Son Chiquitos Yo Voy A Usar Tres Un Naranja Como Yo le Dijo Estos Son Chiquitos Un Limón Un Toranga Estos Son De La Arbol De Mi Tía Mickey Ella Pasó Pero Todavía Tiene Torangas En Sus Árboles Y Mi Mamá Lo Trajo De Corpus Christi Si Tiene Cosas Orgánicos No Tiene Que Pelarlos Pero Como Estos No Son Orgánicos Yo Tiene Que Quitar La La Piel Y Limones Nomás Puede Usar Estos Limones Porque Los Verdes Son Limas So Quiere Que Usan Estos Limones Amarillos Todo El Tiempo En Estos Jujos Este Yo Todavía Va Quitar La Cáscara Como Quiera Yo Siempre Ponen Un Bolsa Adentro Aquí Para Garar Todo La Que Va Salir Acá Atrás Para No Tiene Que Lavar Esta Parte De La Juicer Ya Tiene Todo Aquí Listo Y Esta Es La Cucumber Que Yo Tiene Es En Polvo Tiene Ya he olvidado los espinacas, yo voy a poner un poco aquí, lavarlo y meterlo a la juicer. Aquí es como se mira ahorita. Yo gusta como, mira como un rainbow. Así es como quedó con los espinacas y las espinacas y la polvo de cucama. Tiene que mezclarlo, hacer mix. Puede tomarlo así o puede tomarle frío o en room temperature. Yo le gusta fría. Si quiere meter hielos, puede meter hielos también. Yo voy a ponerlo en un vaso y este va a ser mi cena. Al lado de huevos blancos claros, los claros de huevo, esta ensalada y fruta. Esta va a ser mi cena y comida para todo el día y con agua y tés calientes. No voy a botar, ¿ok? ¿Ok, mom? ¿Cómo está? ¿Ok? No. ¿Ok, mom? Ok, hold on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí son mis trastes. Todavía faltan estos. Tienen que limpiar aquí. Y yo quedo con este para más rato. Y voy a tomar este ahorita y comer esta ensalada. Así es como quedo los jugos para hoy. O el jugo para hoy. Y nomás hace como... Cada vez que yo hice la última vez, quedo con nomás dos vasos así. Cada vez. Cada jugo que hice cada día. Voy a empezar a lavar mis trastes. Porque no me gusta mirarlos aquí. Nomás sucios. Me hace como enojar mirarlos aquí. Lo que... Esta cosa se quita así. En los dos lados. Este... Esta tapa también. Nomás voy a quitar lo que puede ahorita. Pues déjame quitar toda esta. Yo quiero dar toda esta a mis gallinas ahorita. Yo está comiendo saludable y se hace comida para las gallinas. Ok. Es todo lo que yo voy a quitar de aquí. Este se sale. Ok. Go to restroom. Ya. Tienes este. Este pedazo. Y voy a lavar mis manos. Y todo lo que está aquí en esta bolsa. Me voy a llevar para las gallinas. Y todo eso está limpio. Nomás tiene que limpiar afuera con uno. ¿Me escucharon que yo estaba afuera? Yo siempre nomás ponía esta bolsa de comida en la piso. Yo trata de no tirarlo arriba de ellos. Pero ellos se van corriendo y se ensucian. Mira. Ellos gustan comer esta comida. Para que no tiene que tirarlo. Mira. ¿Quieres probar mi jugo? A ver qué dice. Take a good drink so you can get some. This one's a vegetable drink. What fruit. It's good? Elsie le gustó al amor. Yo voy a hacer estos jugos todo el tiempo. You like it? A little too limey though. Too limey? Ok. Yo voy a probarlo. A ver qué dice yo. Sí. Tenía un aftertaste. Pero sí salió. No es un mal favor ni nada. Porque hay uno, dos. Que hay dos jugos en este reto que hace como vomitar. Está fuerte los jugos. Yo voy a tomar este. Comer mi ensalada y limpiar este lado. Y la mesa. Pero ahorita yo tengo estos huevos. Y todavía faltan los de hoy. Todavía no tienen los huevos de hoy. Está comiendo watermelon, melón, sandía para un snack. Y poniendo un video para ustedes. Lo limpie aquí. Yo estoy preparando un té. Lo té que yo voy a tomar es estos. Puede consejirlos en Amazon o Ross. Entiendes así como Marshalls. Y sí me gusta como le ayuda. La verdad, cuando toma estos, mucha gente no trabaja estos tés. Pero para mí sí se trabaja. En unas seis horas yo voy a estar en el baño. Y yo puedo promover eso. Que con esto mucha gente en seis horas o menos ya está para ir al baño. Esa ayuda a limpiar tu cuerpo, tu sistema. Yo voy a comer un poco de, dos pedazos de Ezequiel bread con miel y con, ¿cómo se llama? Peanut butter. Esa va a ser mi snack para ahorita. La té y este panecito con peanut butter y miel. Arriba con cheese. Esta es la peanut butter que voy a usar. Tiene mi cheese aquí y mi miel. Este es mi miel local honey. Que es de un lugar saquitas. Y ya casi está, va a estar listas estas panecitas. Yo estoy mirándolos que no se queman. Ya están listos. Yo estoy mirándolos que están listos. Y la miel, la cheese y la peanut butter juntos con este pan. Mmm, la mejor. La mejor. Bibi. Él se pone en llena, pero va a estar con él. Mamá tiene 12, todavía aquí. Así está bien y no voy a darlos y me tengo de adentro. No lo canso. ¡Suscríbete! 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 Que no importa que me cabe... que todo que está pasando en este mundo hoy todavía yo pueda hacer mis negocios y vender huevos me hace muy contenta pero también nosotros comemos mucho huevo comida para los niños mi abuela me mandó comida barbecue para los niños ayer yo tenía mucho sueño y eso va a ser la cena de los niños hoy ¿Qué mandó mi abuela? oh wow weenies para los niños que son hot dog weenies brisket y ribs ¿suscríbete? yo quiero eso ok, espera, tengo que cocinar mi abuela lo trae le doy a su hijo espera, ¿puedes esperar? y arroz y arroz y también trajo frijoles para los niños y voy a prender la horno a calentar esta comida para los niños y vamos ellos me está ayudando a limpiar y ya ok la mesa ya está limpia y yo y yo olvido que yo tenía esta pizza de ayer en la horno lo bueno es que fijó antes de que estaba muy caliente no sé si este puede quemar adentro pero también voy a poner unas pizzas para los niños ellos ya que fijó que tenía pizza de ayer ellos ya quiere eso pero como quieren este no es mucho yo voy a hacer esta para los niños este yo voy a guardar para otro día y estos dos porque este y la pizza es suficiente para ellos y esta es buena para mañana y toda mi casa está limpia no más me falta a doblar ropa pero después de comer la casa va a ensuciar otra vez como siempre yo voy a tener que aspirar barrer limpiar la mesa muchas cosas otra vez es la vida de una mamá pero si estoy contenta que los niños se limpio la sala ya se mira mejor y ellos están adentro de la cuarto de Jay jugando no más tiene Nathan aquí conmigo ok ya le quito los huevos de aquí ya está libre yo 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 les puso todos en estas cajas tenía cuatro paquetes de 18 bueno bueno y ya casi yo voy mañana a lo mejor yo voy a poder llenar otra caja de 18 yay ser caliente 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 ay 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 la pizza también ya está listo mira mira como se mira bien como yummy lo mal es que yo no voy a comer eso al amor y voy a comer uno de estos y una ensalada porque empezó mi dieta como miran los platos de los niños aquí aquí es Jay Jay lo bueno que tenía esto porque no me sentió bien para ah no no me sentió muy bien para cocinar hoy yo estaba como flo floja flo floja 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 no sé como se dice pero no me sentí como con muchas ganas de hacer mucho hoy lo bueno que ya hice unas cosas pero no tanto como quería ah yo voy a ir atrás a agarrarme mira ranch no ranch ya ya he ido ah yo tenía que ir atrás a agarrarme ensalada de la otra de la mis pollitos se miran bien bonitas ya está poniendo bien grandes esos pollitos yo voy a tener que llenar su agua otra vez ay mi agua se cayó llenar su agua otra vez y también a lo mejor llenar su comida otra vez para que aguantan la noche ellos ellos son babies comen mucho como los babies de nosotros cuando tenemos babies que quieren comer cada rato las botellas ya están así ellos comen tanto comida pero si se mira que está comiéndolo no está tirándolo porque se miran más grandes de estos pollitos no 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 no